no hay nadie por ahí, no hay nadie por allá y todo el que quiera que venga para acá muy buenas tardes gente buena, muy buenas tardes buenas tardes gracias 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 muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes oye, yo sé que estoy bloqueado yo sé que no dejan estoy bloqueado comparto mi directa poco la ven bueno, mucha gente entra a mi directa y se va porque parece que lo que digo es tan fuerte que a muchos les molesta pero bueno recuerden que yo no hablo para que nadie me siga sino para aquellos que que piensan como yo, sepan que no están solos pero voy a dejar un análisis que he hecho por aquí porque me tumbaron la directa como cuatro o cinco veces y y la conclusión que he sacado es que o la dictadura tiene que debe tenerlo seguro un grupo inminente de hackers o de informáticos tumbando la directa de la gente como yo que dice la verdad pero también los influencers de los que hablo tanto y siempre estoy tratando de llamarle la atención con mi directa pero recuerden que yo yo no es que yo esté en contra de los influencers sino que yo busco una reacción que como mismo digo una cosa digo otra yo hoy felicité a Otahola porque ya empezó tú sabes como a presionar un poquito ya oíse un comentario sobre sobre el absurdo de María Elvira Salazar de pedir dinero para poner wifi al pueblo cubano para que el mundo vea como lo matan y coño se lo aplaudí lo que pasa que tú sabes habemos tantos cubanos todavía a nivel mundial que no entendemos algunas cosas o no las queremos entender como por ejemplo personas que que me contestaron yo empecé a pedir derrogación del decreto 68, 67 yo empecé tú sabes a hablar de cosas legales y de aquello que puede ayudar al pueblo de Cuba a conseguir la libertad y mucha gente me mandaba a salir de la directa de Otahola y me escribían cosas que yo decía wow es decir ojalá y que con esa fiereza que me hablan a mí tú sabes ellos obraran contra la dictadura cubana y contra esa y que con esa fiereza pidieran lo que realmente hay que pedir que aparte de la libertad del pueblo de Cuba es y la intervención militar es la derogación del decreto 68, 67 ¿me entiendes? y tú sabes hoy hoy tuve esa experiencia tuve esa experiencia con el tema de que digo wow la gente defiende a sus ídolos con uñas siguientes pero tú sabes la gente se va por 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 una línea desde mi mil de análisis se van por una línea que realmente cuando tú analizas ok Otahola lleva años denunciando supuestamente uno de los mayores o el primero él se ha dado ese puesto y la gente luego lo ha reafirmado de los defensores el derecho al pueblo cubano pero estamos en un momento de guerra estamos en un momento en el que el pueblo está sufriendo mucho y lo último que queremos escuchar en las directas tú sabes necesitamos escuchar el llamado a la unión y cosas cosas coherentes no digo que él hable cosas incoherentes como digo sigo repitiendo hoy acabo de decir oh mira 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 lo que acabo de ver por aquí un gato un leopardito mira mira un leopardo mira un leopardo mira donde se metió un leopardo al lado de la playa mira esto como les digo tú sabes entonces yo doy mi opinión como la da él yo remeto buenos días Rossi buenos días Randy mi hermano Randy bendiciones mi esposa que está por ahí como sigo diciendo la gente tú sabes yo no sigo ídolos mi gente yo sigo yo sigo ideas yo sigo objetivos qué bonita apuesta de sola hay aquí ahora preciosa yo sigo ideas yo sigo objetivos yo sigo la lucha por la libertad de nuestro pueblo y nuestra patria yo sigo un ideal que es bandera escudo himno nacional patria y vida patria, libertad y vida perdón eso es lo que sigo yo yo no sigo personas no sigo personas porque creo que cuando tú sigues personas y espero que nadie se moleste estás haciendo estás estás sacando dentro de tu ser el cómo te digo estás sacando dentro de tu ser el adoctrinamiento que nos metieron en el cuerpo cuando éramos niños en Cuba tú sabes tú sabes algo que estoy viendo y está Randy por ahí Randy si puedes por favor si comentar si quieres entrar yo veo en todo este barullo en toda esta historia que se ha creado en estos días yo veo un antipatriotismo en la vena de gran mayoría de los cubanos que salen a protestar ojo no se confundan cultura política ante todo lean cómo te digo si tú sabes a defender a tu pueblo pero sales a defender a tu pueblo porque un influencer al que tú sigues te está como llamando a esa a esa a esa concentración o a ese desfile o como tú quieras llamarlo pero no veo que tú salgas como patriota gracias mi hermano bueno pero si están entrando gracias por por verme directa entonces mi análisis en los últimos 11 días de la guerra civil dentro de Cuba porque esto ha sido una guerra civil y sigue siendo una guerra civil porque es el pueblo contra el pueblo he visto que la gente te digo por la respuesta que me han dado a mí cuando yo hago un comentario en una directa de Otavolo una vez directa el paparazzi cubano es una directa de del serabre o quien sea la gente sale a comerte porque tú le estás diciendo al narrador al presentador al conductor del programa que ellos están viendo oye brother por favor habla del decreto 68-67 que lo quiten oye pero no hablen más de la gallina ni del pato ni del caballo ni de la vaca por favor habla del decreto ¿me entiendes? habla de de la libertad de todos los cubanos habla por favor de la unión universal de los cubanos y el retorno masivo a través del mar a través del tú sabes habla de una de una operación retorno masiva de los cubanos y entonces la gente te empieza a decir oye que tú has se metido aquí tú eres un sucio entonces tú te das cuenta de que están sacando de dentro de sí ese comunismo inyectado ¿eh? desde que éramos niños porque si usted fuera patriota si fueran patriotas si hubiésemos si nos hubiesen educado con patriotismo usted escucha a otra ola porque el objetivo que está planteando nos conviene a todos porque el objetivo que está planteando ese objetivo va a dar una solución al problema actual de nuestro pueblo y de nuestra patria pero no no la gente está enamorada de esa persona que habla les encanta que ese orador hable porque los duerme porque los engancha cada vez que digo la palabra otra ola lo que me meten es candela para acá pero no importa entonces señores esto es cuestión de patriotismo si usted le encanta seguir otra ola como una serie o como lo que sea usted está en su derecho yo no estoy criticando eso yo simplemente estoy dando mi humilde opinión de qué es lo que estoy observando si con la misma fiereza que usted me escribe a mí oye esto si con la misma fiereza que usted me escribe a mí insultándome o diciéndome cosas porque yo comenté en un programa de este señor o de otros señores cualquier señor de que señores vamos a buscar un mismo objetivo y vamos a vender y vamos a mandar no a vender a mandar eh 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 el la misma palabra todos los youtubers que hay envíensela a sus seguidores señores la lucha era como 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 que más seria tú me entiendes es verdad que el mundo necesita saber lo que está pasando en Cuba pero es que ya lo sabe el mundo ya sabe lo que está pasando en Cuba ya el mundo no necesita seguir viendo más asesinatos más muchachos con un video de un tiro que le dieron a otro a otro matarlo de un tiro y sacarlo ahí señores me acuerdo cuando yo vivía en España que yo oía mucho la televisión la guerra de Idag la guerra de Libia entonces eran imágenes sensacionalistas las televisiones buscaban esas imágenes yo creo que las televisiones pagaban digo yo a alguien para que tirara a otro y matara para ir filmando en ese momento porque qué casualidad de que un periodista cuando el tiro entraba él lo cogía entonces eso hacía que el rating subiera de esa televisión era una guerra entre las televisiones europeas a ver quién daba la primera exclusiva y eso no es lo que necesita nuestro pueblo porque se está creando en las calles de Cuba periodistas independientes ok que ellos mismos se fajan fíjate que los otros días escuché en un video que vi de unos muchachos en Cuba nada voy por tres mil y pico nada y tranquilo esto sigue para arriba es decir que fue a la marcha no por patriotismo sino por buscar view y like coño y ahí es donde está el problema ahí es donde nos equivocamos donde me equivoco yo por ejemplo otra me mandó oye no hablo en sentido general porque yo porque tú le dije oye mira le tuve como te está para decirle estás equivocada yo no he mencionado tu nombre yo hablo en sentido global de todos los cubanos al que le quede el traje que se lo ponga yo estoy reflexionando de lo que estoy viendo esto se está convirtiendo en un show en una serie de televisión lo dije el lunes pasado y lo dije el viernes esto se va a enfriar ¿qué pasó? se enfrió ya está frío ya siguen secuestrando gente siguen buscando gente en su casa la seguridad de Estado lo siguen desapareciendo lo siguen metiendo 20 años en prisión y lo único que hacemos los cubanos es quejarme lo que hemos hecho el 68 años atrás quejarnos una me preguntaba ¿y qué tú propones? lo vengo proponiendo desde el lunes por la noche o desde el lunes por la mañana el primer directo la segunda directa que hice después de lo que empezó a pasar en Cuba señores retorno masivo lo vengo diciendo hace un año retorno masivo de todos aquellos que se sientan patriotas y quieran luchar por nuestra patria y por nuestro pueblo hace un año lo dijo hace dos años vengo diciéndolo el problema de Cuba no lo va a resolver ni la Bachelet ni la ONU ni la OTAN ni la Unión Europea ni Biden nadie lo va a resolver pero el cubano quiere seguir con la fe y la esperanza de que si si vamos otra vez a Washington el día 25 el día 26 tú verás que Biden va a decir viene Biden hoy y te suelta no si a todos aquellos dirigentes cubanos que han tenido que ver con el problema de lo que pasó en Cuba de genocidio van a ser juzgados y ustedes se creen el cuento ese ustedes se creen ese cuento de verdad fíjate yo que soy pro Trump hoy vi una entrevista que espero que no esté amañada de unas entrevistas que le hicieron cuando le preguntaron sobre el tema de Cuba dice la periodista que el tipo titubeó dice que el tipo titubeó dije una directa mía que yo quisiera ver el libro negro ese que es lo que dice que es lo que hay en Cuba que cuidan tanto o que tienen en la mano los dictadores cubanos que los cuidan tanto la alcaldesa de Miami poniendo leyes estúpidas leyes que van contra la constitución americana que no puedes meter un barco al agua y ir armado loco yo voy a armar ahora mismo yo voy armado donde está mi pistola yo llevo un arma voy al aeropuerto con mi arma entro al aeropuerto con mi arma no paso pero entro y entro a cualquier lado de los Estados Unidos con mi arma y más de la Florida porque tengo licencia es decir y la tipa viene y te dice si vas a pescar en aguas de los callos o en aguas de aquí de Miami con dirección a Cuba fíjate para que tú veas la traición que nos están haciendo y la gente de los Estados Unidos sigue con fe y esperanza si te cogemos el bote con un armamento te vamos a decomisar el armamento y el bote por ejemplo y una multa de 20 mil 100 mil pesos no sé cuánto es la historia es es decir de que la gente no se acaba de dar cuenta en los Estados Unidos y el mundo de que estamos siendo traicionados de que la mayoría la mayoría de estos perros que hemos votado como alcalde como lo que sea están en contra del pueblo a favor de la dictadura porque todas las leyes que pone es en contra de nosotros en contra de que el cubano pueda ir el que quiera ok esto no es obligado que el que quiera ir a Cuba a defender a los suyos lo haga y la gente sigue con la fe y la esperanza de que vamos a seguir haciendo mal en todas las plazas de los Estados Unidos para que nos escuchen pero ustedes no vieron de que cuando mataron al negro asqueroso es y lo siento mucho ok al que se ofenda porque las cosas son claras un tipo delincuente el que fue a atracar a no sé quién cogió una mujer embarazada con una pistola para no sé qué vendiendo droga con billetes falsos este país se viró al revés en supuesta plena pandemia salieron para la calle a destrozar el país a vandalizar a matar a gente inocente nada más que por llevar una gorra que decía Donald Trump brother y no pasó nada y no hicieron nada los comunistas y usted me está diciendo a mí que usted sigue con la fe y la esperanza de seguir yendo a frente a los edificios de gobierno de su ciudad de cada ciudad quinto confidel que más ustedes quieren que fe y que esperanza ustedes están hablando en las redes sociales de que ustedes están hablando no quieran no quieran tapar el miedo que llevan por dentro con excusas baratas y lo siento al que le moleste esto en general al que le caiga que cada cual sabe lo que está haciendo y cada cual mira piensa por sí solo y sabe por qué y cómo está reaccionando y accionando con lo que está pasando ¿me entiendes? es decir te dicen que no que no que no y tú con fe y esperanza a ver cuándo te dicen que sí mientras están rebaratando la cabeza a los patriotas que están dentro de Cuba luchando por la libertad por tu libertad también sí porque tú vas a tener la libertad si aquello cambia de ir a Cuba cuando tú quieras porque todo el mundo aquí quiere ir a Cuba hasta yo quiero ir a Cuba no vamos a ser hipócritas hasta yo quiero ir a Cuba mañana con mis hijos y mi mujer porque les encanta Cuba a mis hijos y seguimos y cuando tú puedes fíjate que una media hermana mía que hay por ahí no va a mencionar su nombre yo puse un poema y me dijo oye no son momentos oye si son momentos de decir la verdad son momentos de no seguir engañado o tú mismo engañándote porque tienes un miedo que no puedes y decir que no es momento de mala energía de comentarios negativos que el comentario es negativo si aquí la solicitud la tenemos los cubanos en las manos no la tiene Biden no la tiene nadie repito la historia que me pasó con el lanchero después del año 1996 cuando pusieron en vigencia el decreto el tipo fue a Cuba 50 veces a buscar gente en lancha a 10 mil pesos por cabeza que cambió que cambió ah quizás que está más viejo ahora es pendejo ahora tiene dinero tiene un tremendo gasto comprado que hizo no sé cuántos mil dólares y está bien y la diferencia es que en aquel momento le pagaron 10 mil dólares por cabeza y ahora no va a cobrar un medio ahora es por patio tinder entonces no digan que estoy equivocado que estoy hablando demasiado que estoy que estoy que estoy siendo negativo yo no estoy siendo negativo yo estoy siendo super positivo pero estoy diciendo la verdad no mi verdad porque yo no digo lo que yo pienso por mi mente yo digo lo que yo analizo según los hechos y las acciones que estamos viendo miles de cubanos de la Florida yendo a la Florida a Washington miles de dólares estás en tu estás en tu derecho pero entonces yo vengo y digo señores si ustedes están invirtiendo ok mil dos mil tres mil cuatro mil carros de aquí a Washington se están gastando doscientos mil dólares en ir a pararse ahí a hincarse frente a un comunista implorarle suplicarle que apoye al pueblo de Cuba que ya te está diciendo que no diez mil veces y ahora viene fíjate si ellos están combinados que te están hablando de remesa que no sé qué que no sé cuál después te sueltan no sé qué que sí vamos a ver quiénes son los culpables qué culpable quién te va a dar una lista a ti de culpable en Cuba quién te va a decir aunque tú la tengas tú no vas a hacer nada tú no vas a hacer nada me entiendes y la gente sigue diciendo hablándote de fe de esperanza de oye vamos a rezarle a Dios mira yo creo en Dios yo no soy yo no soy ateo yo creo en Dios y creo en mis santos y creo en mis cosas pero voy a decir algo quédese en su casa con fe y esperanza esperando que venga Dios a abrir a tocarle la puerta a un vecino y a darle mil dólares para que pague la renta quédense ahí quédense ahí que ustedes vean a ver uno no va a ver 50 vecinos a mil dólares quién te dijo eso chico el pueblo de Cuba nuestro pueblo y nuestra patria necesita de nosotros de los que se consideren patriotas de verdad de corazón yo sé que todo el mundo tiene miedo a morir yo también tengo miedo a morir y le voy a ser sincero muchas veces he pensado en eso coño ¿me entiendes? y desde el año antes pasado dos años tres atrás que me dio un yuyo de eso peor pero coño ¿dónde está el patriotismo del cubano? ¿frente a la Casa Blanca? ¿en una esquina de cualquier lado de los Estados Unidos del mundo? coño vámonos a la verdad vámonos a la realidad ¿qué hemos conseguido en los últimos 10 días? no hemos conseguido nada no 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 y tú sigues con la fe y la esperanza que vas a conseguir algo coño no te demuestra los comentarios que hacen todos los congresistas todos los líderes internacionales no te están demostrando que todos son unos mentirosos y están apoyando al gobierno al desgobierno cubano y están en contra del pueblo con decir todos apoyamos al pueblo de Cuba que merece libertad con eso no van a hacer nada con eso no van a hacer nada pero la gente sigue confiando en ello la gente sigue confiando en que sí oye sí sí señores llevamos 62 años lo mismo señores han pasado 45 45 presidentes por los Estados Unidos cual de ellos cada más a unos buenos unos malos unos peores unos con más valor y no ha pasado nada en Cuba hasta cuando ustedes van eh a entender que la libertad de Cuba es solo de nosotros depende solamente de los cubanos del exilio a nivel internacional cuando ustedes cuando hecha gasolina cuando ustedes van a entender eso ¿me entienden? cuando 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 pasen 62 62 milenios más como dice esa cantante cubana cuando pasen 62 milenios más pues nada pues vamos a seguir con fe y esperanza a ver si la fe ok a ver si la fe mueve montaña no vayas tú no vayas tú con una retocabadora y empieces a mover la montaña a ver si la fe y la esperanza la van a mover que coño que fe mueve montaña lo que mueve montaña es la unión lo que mueve montaña eh es la lucha diaria eso es lo que puede mover una montaña pero ¿quién te dijo a ti que la fe ¿quién te dijo que la fe mueve montaña? la fe no mueve nada la fe te mueve a ti la fe te mueve a ti la fe te mueve a ti la fe no mueve a nadie ¿me entiendes? y eso es lo que está pasando con los cubanos el mensaje el objetivo el mensaje que se envía es erróneo es erróneo es erróneo porque otra vez la puede decir vámonos para Washington vas a Washington a gastar dinero sí vas a apoyar al pueblo pero ¿cómo? gritando o sea ellos están llorando mientras tú gritas ellos lloran mientras tú gritas ellos están los están matando mientras tú gritas los niños lloran a ver cómo maltratan a su padre y los matan mientras tú gritas con esa fe y esa esperanza a ver si esa fuerza esos gritos de los cubanos y no es crítica en realidad a ver si con ese grito tuyo llega a los oídos de Biden Biden sabe todo los congresistas cubanos escuchen hay congresistas cubanos que llevan 20, 30 años en la política con 40 años supuestamente defendiendo y apoyando al pueblo de Cuba una pila de gente una pila de congresistas y gente lleva años diciendo cuando el pueblo de Cuba se gira la calle nosotros estamos aquí cuando el pueblo de Cuba demuestra el mundo de que ellos quieren un cambio ellos están aquí ok yo fui una de las personas que el domingo y el lunes alenté a la gente en Cuba quedarse 48 horas 72 en la calle para ver si podríamos conquistar ok una invasión militar pero yo me arrepiento de haber hecho eso ¿saben por qué? porque mucha gente en Cuba cayó balazo cayó balazo golpe están desaparecidos por culpa de nosotros los del exilio alentar al pueblo a que hiciera eso porque al final no pasó al final no pasó al final no va a pasar porque todos están confabulados todos ellos están confabulados y es lo que no acabamos de entender de que dijeron que no y no y no y no y son amigos y son socios y tienen negocios juntos habrá Dios hay una compañía en Texas que es la que hace que cada 7 días le lleven le lleven comida a todos estos perros que le lleven comida a todos los dictadores a todos los opresores es la que seguro él llevó los trajes de los policías puede ser nosotros mismos indirectamente y dejándonos llevar por la emoción psicológica que ellos han creado los hemos mantenido yo soy uno de los culpables en los últimos 27 años de estar aportando dinero para que se mantenga la dictadura y no nos queremos dar cuenta y seguimos con la doble moral y queremos y para justificar una mala acción que hacemos no mi familia no se puede morir de hambre tu familia se está muriendo de hambre igual tú le puedes mandar 10 mil dólares a tu familia ahora mismo que van a comer una vez a la semana bien o dos al mes y pagando a precio de oro las cosas a precio de platino a precio de diamantes entonces no estás haciendo nada tú estás haciendo de esclavo tú estás haciendo de burro tú estás haciendo de persona sin cerebro que te está dejando llevar por una emoción creada por el comunismo que sabes que nos va a afectar porque yo estuve ahí por eso lo digo ok y el comunismo se sigue manteniendo ahí éxodo masivo para el yuma éxodo masivo para que sigan trabajando y sigan mandando billetes y ellos siguen ahí ahorita vi un post que puso mi querido amigo y compatriota de Bayamo Carlos M. Elías donde habían fotos de ellos comiendo los hoteles las comidas de ellos tú sabes lo mejor entonces yo ese post con el permiso lo cogí y se lo compartí a alguna gente por mes y yo diciéndole mientras ellos le venden al pueblo un bloqueo inexistente ellos viven como marajá mientras el pueblo se muere de hambre y la gente ve eso y es como que no sé es algo normal vemos la cantidad de daño que le hacen al pueblo y la gente sigue viendo eso normal y la gente sigue cogiendo la excusita de que mi familia no se puede morir de hambre y siguen mandando miles de dólares ¿me entiendes lo que te digo? y tomo eso miles de cosas y entonces yo me pongo a analizar y digo entonces ¿de quién es la culpa? la culpa entonces de los cubanos y directamente es nuestra porque no hemos dejado utilizar manipular psicológicamente con sentimientos de culpabilidad para nosotros mantener esa dictadura es lo que ha pasado en los últimos 60 años ellos han visto de que nos pueden manipular psicológicamente ¿con qué? con la familia oye vamos a apretar la jama vamos a apretar por aquí vamos a apretar por acá vamos a seguir echando la culpa al imperio ¿ok? y dale coño brother ¿cómo puede ser que la gente no analice que en 72 horas abrieron 72 tiendas en dólares en Cuba y la llenaron de todo ¿cómo puede ser que la gente al verlos ahí porque si hubiera bloqueo en Cuba nadie comía presidentes y familia presidentes nadie comía todo el mundo pasaba hambre todo el mundo estuviera flaco como todos los cubanos normales oyendo lombriz pero yo no veo a ninguno a ninguno de ellos flacos todos son cerditos canadienses de ceba oye y la gente que está en el exilio la gente que vive fuera en países libres no se da cuenta de que el pueblo se está muriendo cuando tú vas a Cuba tú no ves a la gente desnutrida la gente pobrecita tísica y cuando ves a esos perros por la televisión tanto gordos que no caben tú sabes en los pantalones que llevan esos perros asquerosos entonces tú no te has dado cuenta que esto es una manipulación entonces ahí es donde yo analizo qué es lo que piensan los cubanos que están fuera en el exilio no se dan cuenta de eso que esto es una manipulación y un relaje indescaro coño tú mismo has mandado para Cuba frío lavadora televisor comida ropa tienes negocio coño y tú no te das cuenta que el bloqueo es mentira que esto es una manipulación es como con el tema del COVID-19 ningún presidente del mundo ni a Donald Trump ni a Fauci ni a esta de la Cámara de Representantes a la Pelosi ni a los Obama ni a los Clinton yo no he visto ninguno saliendo ni al presidente de España ni al presidente de Alemania ni a la de Alemania yo no he visto ningún presidente del mundo en la televisión ponerse la inyección a ninguno yo no he visto ninguno pero no eso pero no eso yo no he visto que ninguno se haya muerto yo no he visto a Raúl que está vieja con colorete con enfermedad de páncreas no sé qué morirse de COVID-19 es que no sé es que no veo ninguno morirse con COVID-19 te ponen unos horarios de toque de que eres estúpido dice el virus dice el virus de que desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana el tipo va a estar activo después de las 10 de la mañana hasta las otra vez las 2 de la mañana de la madrugada desde el tipo va a estar dormido si no es estupidez que están informando por la televisión y la gente se las cree y la gente sigue con miedo eso es lo que están creando miedo para controlarte están creando miedo para controlarte te están mintiendo todos los días con cifras de gente muerta en Cuba que están siendo inyectados como conejillos de India para hacer pruebas de vacunación y no sé cuántas cosas Cuba es el laboratorio de los comunistas a nivel internacional allí es donde van a hacerle a todos los cubanos pruebas sabe Dios con cuántas cosas sabe Dios lo que lleva ese picadillo de soya sabe Dios que es lo que lleva esa croqueta sabe Dios que llevan esas cosas adentro es un campo de concentración picadillo podrido croquetas explosivas si pregúntate que es lo que lleva eso adentro y el exilio el exilio la gente que tiene la posibilidad de ampliar sus conocimientos de ampliar su inteligencia su información porque tienen internet y tienen cómo informarse no lo hacen y ahora van y llaman a los cubanos de dentro de la isla ignorantes ratas cucarachas puercos eso lo hacen muchos influencers no voy a mencionar a nadie pero lo hacen yo no sé para la calle ya se tiraron para la calle loco bueno si ellos se tiraron para la calle nosotros también y cada vez que escucho si ellos están en la calle nosotros también loco pero aquellos están cogiendo golpes están cogiendo palos tú aquí estás con una cervecita a disfrazar de coca cola tomándotela riéndote de la vida porque somos hasta cínicos somos hasta cínicos ¿me entiendes? somos hasta cínicos si ustedes están en la calle nosotros también el pueblo recibiendo palos golpes tiros secuestrando niños hay una pila de gente que sale a la calle a decir voy a apoyar al pueblo con una botella de ron y con un 12 cervezas en la nevera con un cover de pepsi así van a apoyar al pueblo fíjate si somos si somos a veces algunos hasta degenerados pero esto que yo digo no le gusta escucharlo a la gente porque la gente se ofende después me escribe oye no habla así del mundo bueno demuéstrenme lo contrario cuando todos ustedes persigan el objetivo la idea y la causa que es Cuba bandera escudo himno nacional derogación del decreto 68 67 yo no estoy obligando a nadie yo digo lo que yo quiero entonces yo empezaré a creer en todos bueno hay muchos ya que sí que se ve que son patriotas y tal pero mientras tanto no yo fui yo apoyé a mi pueblo desde la esquina de mi casa en una bandera en Miami no yo desde Washington yo fui a Washington y ¿qué conseguiste? díganme qué se ha conseguido en los últimos 10 días con todas las protestas internacionales así que salgan los líderes mundiales de diferentes tipos presidentes no sé qué presidentes de organizaciones fundaciones internacionales a decir que ellos están con el pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba sí merece libertad ya ya loco Biden si no nos deja ultimátum si no nos deja ahí vamos nosotros digo si tú no mandas al ejército vamos nosotros loco nosotros no somos terroristas nosotros no somos traficantes nosotros vamos a apoyar a nuestro pueblo pero tú sabes por qué nos dejan porque saben que si muchos vamos a ir y si saben que si vamos se va a acabar la dictadura cubana y ahora más porque esto no es Bahía de Cochino ni nada de eso no esto no es Playa Girón no esto no es Operación Puma no esto es la realidad del siglo XXI año XXXI entonces yo me pregunto por qué los congresistas y por qué los influencers cubanos no todos ok pero la mayoría no habla del decreto que los quiten y por qué no piden en su directa que sus seguidores vayan para el congreso con carteles en inglés hablando sobre el decreto 68-67 vuelvo a repetir chapó esta mañana para 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 este señor del turbante y creo que milané que vayamos también creo habló un poquito de eso creo que ya muchos más se están sumando pero es que eso teníamos que haberlo hecho hace rato se está hablando del decreto 68-67 hace más de un año y miren ahora nada más que nos lo hubiesen quitado 100 horas con 100 horas teníamos con 100 horas que nos quitaran el decreto teníamos para llegar a Cuba y acabar con esos perros mira tenemos aliados americanos 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 no cubanos americanos 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 más patriotas que los mismos que los mismos congresistas ah creo que también me dijeron que marco rubio también estaba hablando sobre eso un poquito pero qué tristeza ver los pichiboy apoyando causas no balar no sé qué hizo no sé cuánto oye balar lleva 100 años en 100 años lleva supuestamente luchando en contra la victoria supuestamente loco dónde está el plan de rescate de ayuda al pueblo cubano si se tiraba las calles dónde está dónde está nada han salido han salido simplemente a decir el pueblo de Cuba está luchando por su libertad y merece su libertad ya está oye eso eso es populismo puro y duro pero no eso dónde están los deportistas de élite cubanos dónde están los músicos dónde están los artistas es todo populismo 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 y populismo desde la distancia apoyamos al pueblo de Cuba que sepan que nuestro esfuerzo papi el esfuerzo es que tú te reúnas con todos los músicos en vivo para que no haya mentira ni engaño a todos los músicos cubanos que hay y con todos los artistas cubanos que hay y con todos los deportistas cubanos que dicen señores a poner billete a poner lo que haga falta presión si ellos no quieren ir nosotros vamos loco se acaba la dictadura en cinco minutos Díaz Canel no sabe en qué hoy o meterse imagínense ustedes que del susto Raúl Castro fue a parar a Venezuela y buscaron un doble para ponerlo y como que él estaba en Cuba imagínense del susto nada que salió el pueblo a la calle ustedes se imaginan si quitan el decreto cien horas cien horas porque alguien tiene que romper el corojo alguien tiene que romper el hielo ustedes se imaginan que nos quiten cien horas el decreto sesenta y ocho sesenta y siete ay mamacita óigame lo que se arma porque yo sé que ahí sí entonces ahí si va a empezar una pila de gente claro ya ya imagínate tú pero ahí es donde veo ahí es donde veo la hipocresía la doble moral de muchos cubanos ok de muchos cubanos porque como te digo eh como te digo eh como es como te digo coño brother si tú fuiste a Cuba a buscar gente por diez mil dólares ahora Cuba necesita que tú vayas por patriotismo o por lo menos dame las coordenadas por donde tú entraste dando las coordenadas más de trescientos hombres eh estábamos reunidos para ir con son de paz a unirnos a la lucha del pueblo de Cuba más de trescientos hombres hemos pedido ayuda hemos pedido gente que tenga bote mira hay una cosa que sucede en toda la Florida y es que la mayoría de los cubanos tienen bote frente a su casa llevan años sin usar los botes buenos botes grandes y nosotros venimos haciendo un llamado desde el lunes por la tarde por favor la gente que tenga un bote que quiera donarlo que quiera participar necesitamos botes necesitamos ayuda queremos tú sabes hacer presión política porque la presión política se hace así la presión política no se hace frente a Washington porque te mandan al swap si te sacan a patar por el culo o te llaman o te mandan a cualquiera al ejército te sacan a patar por el culo la presión se hace en el agua cien doscientos trescientos cuatrocientos todos los barcos que puedan haber como cuando Donald Trump eso es lo que hace presión para que Biden tome una decisión u otra pero claro como eso yo sé que da resultado me toman las directas la gente no me ve lo que digo es una estupidez una locura ¿me entiendes? claro pero coño gracias Diosito por darme la inteligencia que tengo yo estudio yo me informo yo veo como funcionan las cosas mira lo que pasó en el muro de Merlín tú sabes el pueblo tiene que causar una crisis política para que ellos reaccionen porque si ellos te ven te siguen viendo frente a la Casa Blanca gritar o aullar como un lobo a ellos no les importa están cansados de eso ustedes no vieron como salieron el Black League madre de ese acabar con los Estados Unidos y a ellos no les importó nosotros tenemos que salir para las aguas internacionales de Cuba 200 300 barcos y armar lío y armar lío loco armar lío vamos de compás solamente con tirar los barcos al mar y llegar a Tahuas Internacional Cubana ya está armando lío ¿me entiendes? ah y que no se le ocurra a los perros aquellos mandar a tirarte a un barco tuyo con bandera americana porque somos 300 barcos 400 y usted verá como mañana nuestro pueblo y nuestra patria son libres y usted verá oye buenas noches a todos los que han ido entrando ahí y usted verá como mañana Cuba es libre pero así de esa manera creando una crisis política internacional ¿por qué? porque muchos americanos se van a unir muchos mira vergüenza me da venezolanos pidiendo por la libertad de Cuba y pidiendo para irnos para Cuba nicaragüenses ecuatorianos señores señores se sabe que el presidente es comunista entonces hay que tomarse ahí está ahí está la constitución coño lea la constitución nosotros no somos terroristas no somos delincuentes no somos traficantes nosotros vamos en son de paz a unirnos a nuestro pueblo recuerden que el decreto el decreto es el que nos impide llegar hasta Cuba pero si usted mira ustedes no saben que cuando usted hace una manifestación masiva con más de mil dos mil o tres mil personas no pueden hacerte nada mientras tú no bloquees zonas peatonales o zonas de gente tú sabes no te pueden tocar imagínate oye vamos vamos para el mar a doce millas nadie me puede decir nada coño si Biden va donde están los cojones o vamos a donde quiera con plena pandemia cualquier parte del mundo todos se mueven como les a los cojones porque nosotros no ponemos es lo que no entiendo cuál es el tanto respeto a las leyes brother cuántas leyes usted violó para llegar a los Estados Unidos un millón de leyes y por una ley que vamos a hacer en masa tú crees tú crees de verdad que algún fiscal o juez de los Estados Unidos oye esto ustedes creen que algún fiscal o juez de los Estados Unidos tendría recuerden que esta gente respeta la constitución recuerden que esta gente americana ellos respetan mucho la constitución y son gente de valores ustedes creen de verdad que un juez o un fiscal de los Estados Unidos tendría la valentía de llamar a más de 5 mil cubanos para acusarnos de qué de terrorismo no están matando a nuestro pueblo los terroristas son aquellos nosotros fuimos a dar nuestra vida por ellos pero ahí es donde viene la doble moral la hipocresía el descaro y todo lo que estoy hablando de muchos cubanos en el exilio no pero es que dicen que si vas no puedes mirar y si yo me quedo allá loco si nos quedamos allá seguimos luchando loco y si nos matan bueno mira nos mataron por algo que valió la pena ¿me entiendes? entonces la gente empieza a ponerte excusas no 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 que vaya yo no voy muchacho si yo estás loco yo llevo aquí como 5 años y tú sabes lo que yo he conseguido en este país yo no voy a perder todo lo que tengo materialismo cambian el materialismo por el patriotismo pero no eso egoísmo ya yo tengo yo soy no me importa nadie más esas son las secuelas que deja el comunismo esas son las secuelas y moléstese quien se moleste esas son las secuelas que te deja el comunismo pero no nos damos cuenta ¿sabes por qué? porque el problema es que llegas a países de libertad y es como que tu cuerpo es el que llega tu mente sigue en Cuba y sigue funcionando como si estuvieras en Cuba te lo digo por experiencia porque como trabajo en la construcción me he encontrado muchas cosas aquí entre cubanos no no a mí es un legal a mí es un legal estás loco a mí no me pueden decir nada yo soy un ranqueado a Ceres y después vienen y se lo tumban y se mete la lenguita mira porque no quieren culturizarse política no la política a mí no me importa nada nada son igual a Ceres está bien pero apréndetela infórmate para que nadie te engañe porque en momentos como el que está pasando en nuestro pueblo tú necesitas ser una persona informada culta políticamente necesitas saber de leyes pero no les importa ¿qué trae eso como consecuencia? miedo no dar un paso no dar el apoyo cuando se necesita no estar cuando hace falta porque no saben no tienen cultura política no saben de leyes entonces te preguntan ¿y tú qué harías? ¿y tú qué quieres hacer? yo no quiero hacer nada yo hay una idea según lo que he leído según como me he informado señores están matando a nuestro pueblo es una guerra esto no es una serie de Netflix esto no es una serie de Netflix esto es realidad están secuestrando niños y cubanos pueden ser tu vecino tu sobrino tu primo ah es otra cosa la gente solamente sale a lamentarse por las redes sociales no nos lamentemos más tomemos la ley por nuestras manos si es lo que toca hay que tomarlo porque es lo que toca no podemos esperar con fe y esperanza sentarnos a esperar de que venga Superman Rambo Arnold Schwarzenegger no podemos esperar que venga un héroe a liberar nuestra Cuba y a nuestro pueblo no podemos es que eso no va a existir eso no existe o cuando tu hijo tiene hambre tú esperas que el vecino venga a darle de comer entonces es donde yo caigo en mi reflexión en mi análisis y la gente me dice ah pero que tú te has equivocado mira ahora mismo mi amigo este amigo mío que acaba de decir no tenemos un presidente muy comunista vale y ya lo sabemos señores el problema de nosotros los cubanos es que los problemas los agrandamos pero aparte que sabemos que hay un problema y los demás que están alrededor saben que hay un problema sigues diciendo que hay un problema y ese es el problema de que nos lamentamos y seguimos oye hay un problema ya lo sabemos loco lo que hace falta es la solución ¿cuál es la solución? vamos a buscar la solución vamos a buscar la solución como objetivo oye ¿cuál es el objetivo? buscar la solución de este problema todos los problemas tienen solución háganme caso todos los problemas tienen solución y lo sé por experiencia todos los problemas tienen solución de una forma o de otra si te llevan diciendo ya 10 días que no, que no, que no que tú haces oye loco no, perseverancia que perseverancia loco perseverancia en un proyecto perseverancia pero espérate perseverancia está a un límite porque si usted dice oye yo voy a inventar la Coca-Cola y voy a ser perseverante porque la Coca-Cola a mí es mejor que la otra loco cuando tú sacaste la Coca-Cola al mercado ok y a nadie le gustó no siga no siga porque está la Coca-Cola número uno la Pepsi ¿me entiendes? no siga hay cosas que no puede ser perseverante y fe y esperanza loco la fe y la esperanza es un sentimiento que hemos creado para que nos dé fuerza nada más nada más pero hemos confundido eso no vamos a sentarnos que la fe y la esperanza va a venir para acá ok y va a coger a Biden y le va a decir en el oído por un lado la fe y por otro la esperanza a Biden hijo reacciona eso no va a pasar eso no va a pasar y es el problema que sí que nos creemos fíjate si nos mentimos nosotros mismos sí, sí, sí hay que seguir hay que ser perseverantes oye sí, sí, sí dale, dale sí, sí hay que hablar con Biden dale vamos a seguir vamos para la Casa Blanca vamos para Washington vamos vamos a ver bateos ¿qué bateos? vas a gritar vas a gastar dinero vas a joderte la garganta vas a gastar ronco y al final no va a pasar nada ¿por qué? porque ya te dijeron que no y no es cuestión de negatividad para que no sigan diciéndome que soy negativo que coño que no es hora de negatividad no, no, no yo no soy negativo yo soy realista recuerden que una cosa es la negatividad y la otra es ser realista y la realidad y ustedes lo saben ok no porque yo soy adivino ni nada de eso es que ya ellos no van a hacer nada ya nos lo dijeron claro ya nos lo dijeron clarito clarito olvídense cubanos que aquí no hay nada para ustedes ¿me entiendes? aquí no hay nada para ustedes ya nos demostraron que están todos confabulados tanto los congresistas cubanoamericanos como todo el mundo si no pongan a ver las directas de ellos a ver lo que dicen cómo lo dicen díganme en qué momento ellos han condenado a la dictadura cubana diciéndoles terrorista asesino vamos por ustedes vamos a hacer un llamamiento mundial de todos los líderes no lo han dicho y el que haya visto un video que me lo mande para callarme la boca y yo pedir disculpas a la gente cuando ustedes ven un video de un líder ok de un congresista cubanoamericano diciendo de que la dictadura cubana son terroristas asesinos maldacido entonces yo me callo la boca entonces busco a ver cuál es el cómo les digo como dije ahorita cuál es la persona que plantea un objetivo a seguir y yo lo apoyo estoy ahí como el primero patrióticamente pero mientras tanto no 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 yo lo dije el lunes por ambos lados en los estados unidos en cuba van a empezar a buscar a la gente van a estar preso 20 años de cárcel le van a meter 55 mil causas sin abogado sin nada ok y la gente a prisión eso es lo que va a pasar y está pasando en los estados unidos no va a pasar nada y lo repito para que se les grave María Elvira de Sanazar pidiendo dinero con wifi óyeme esto mira cada vez que menciono un nombre para que ustedes vean para que ustedes vean para que tú vean que aquí hay una libertad ninguna expresión ni nada cada vez que menciono un nombre de un personaje de eso se me bloquea la directa yo creo que ellos han inventado algún logaritmo que cuando alguien los mencione en su directa se cortan sí porque no puede ser que yo mencione algunos nombres y cuando menciono esos nombres pum hace así y se vuelve loco el facebook pero no importa yo soy feliz porque mira tres personas me están viendo soy feliz por eso es decir que parece que lo que digo no es tan loco como mucha gente me dice que estoy loco parece que lo que digo debe tener un poquito de concordancia debe ser que lo que digo tiene que tener un poquito como de tú sabes de no sé de coherencia digo yo lo que digo debe debe tener un poquito de coherencia porque hay gente que me ve igual es mi mujer mi hija y mi suegra pero está bien me ve mi mujer mi hija y mi suegra y algún amigo por ahí algún conocido gracias gracias por estar ahí pero lo sigo diciendo libertad de nuestro pueblo y nuestra patria está solo en nuestras manos olvídense de la fe olvídense de la esperanza y no es negatividad es realidad no se confunden ok casi la mayoría de los terroristas del mundo islámico que hacen utilizan el corán a su beneficio la mayoría son millonarios tienen 20 y casa que valen 50 millones de dólares aviones privados tienen varias casas a nivel mundial ok para que sepan así funciona y eso es vendiéndole fe y esperanza a los musulmanos ok los de la FARC todos los dirigentes de la FARC de lo que son Ecuador Bolivia Nicaragua como viven como reyes que le venden al pueblo a los que no tienen nada fe esperanza futuro y que tienen nada no tienen nada ellos viven como ricos como multimillonarios viven ellos y que tiene el pueblo ese nada que hacen secuestran niños llevárselos a la guerrilla violar niñas matar campesinos que no estén de acuerdo y no pasa nada y violan miles de leyes que hacen se van a Cuba se van a Cuba todos a una cumbre internacional para llegar a un acuerdo de paz oye eso fíjate que hipocresía ironía de la vida y entonces ahora que Cuba está en guerra civil ahora que Cuba necesita del apoyo nuestro nosotros vivimos de la esperanza estamos esperanzados estamos esperanzados en que otro venga a luchar por lo nuestro no mi gente no así no funciona señores nada lo dejo ahí gracias a todas las personas que me han estado mirando muchísimas gracias de corazón sigo repitiendo la libertad de nuestro pueblo y nuestra nuestra tierra está en nuestras manos no en las manos de nadie hemos sido doblemente traicionados ok muy traicionados parece que hay muchos intereses económicos que es lo único que que hace que la gente te traicione por el dinero no no apoyo porque es mi dinero ok mis taxes no apoyo de que María Elvira esté pidiendo dinero para poner wifi para que el mundo vea como matan a nuestro pueblo no estoy de acuerdo porque el mundo vio tiros secuestro abuso golpes ya lo vio el mundo para que más esto no es una serie de Netflix para entretener al mundo ok pido de verdad me gustaría unión universal de todos los cubanos del mundo retorno masivo derogación del decreto 68 y 67 lo voy a repetir toda la vida necesitamos más patriotas más cubanos patriotas y menos seguidores de ídolos y falsos profetas nos siguen vendiendo de que Ferrer está preso que el otro los otros días salió Michael Osor porque parecía que salía de un hotel cinco estrellas no de una prisión porque he visto fotos de prisioneros cubanos y están pobrecitos muriéndose o él tenía una atención diferente digo yo no lo sé me gustaría saber esos seguidores de Movimiento San Isidro de Ferrer y de toda esta gente que me criticaban tanto y me tiraban tú estás dividiendo me gustaría saber después del video de Michael Osor hace dos días que habló de la desigualdad que hay dentro del movimiento que estarán pensando ahora ok sí gracias gracias por la disculpa yo sé que no la van a dar pero gracias me gustaría saber de esos seguidores fanáticos de Ferrer y de toda esta gente que me amenazaban y tú sabes ahora tú sabes yo me gustaría saber esa gente que le ha mandado miles de dólares a Ferrer y a su hermano y al otro y al otro me gustaría saber me gustaría saber este sabes qué piensan qué piensan porque claro han estado apoyando una causa sin causa sin objetivo durante años supuestamente ahora Ferrer debería de haber tenido en el patio la casa 50 abates 200 mochas no sé algo para defender al pueblo y 3000 seguidores que iban a salir a las calles pacíficamente no hemos visto a nadie siento mucho aquellas personas que yo oyera con estas palabras pero es la realidad me gustaría ver dónde está Elian Hernández toda esta gente todos dónde están claro presos coño no joda tú sabes me gustaría saber me gustaría verlos a ver qué opinan qué dicen ahora dónde tiene la cabeza metida la lengua ¿me entiendes? porque la realidad es de que llevamos 62 años luchando contra un enemigo muy malo con muchos tentáculos y muchos traidores y muchos traidores desleales entonces ya les digo mi opinión retorno masivo yo creo que la consigna más que si usted está en la calle nosotros también debería de ser si tú no autorizas una intervención militar pues la haremos nosotros pacíficamente como dice la constitución de los Estados Unidos ok creo y ojalá de que de verdad de corazón me gustaría de que todo cambiara todo se enfrió todo está frío aquí simplemente lo que más ahora tiene auge para que ustedes vean lo que más tiene un poquito de auge es la marcha hacia Washington que parece que es la última botica de esperanza que tienen que tienen y el exilio no sé o los seguidores de los influencers no sé no sé porque realmente esto es loco ok espero que los los congresistas cubanoamericanos rectifiquen el fiasco y el nada que han hecho por el pueblo de Cuba en este momento me gustaría me gustaría que los cubanos universalmente nos uniéramos de verdad en un solo objetivo ok y que pidamos el retorno masivo me gustaría que dejáramos de seguir creyendo en las falsas promesas y en el engaño absurdo y rastrero de la dictadura cubana de que ahora puede estar en toda la medicina que quieras y todo pero también me gustaría para finalizar de que los cubanos del exilio todos coño estudiaran un poquito más y se culturizaran un poquito más políticamente alguien me decía tú siempre estás mandando a la gente estudiar bueno y a leer bueno coño estoy parturiendo por el mío ya yo lo hago ¿me entiendes? a la hora de hablar me defiendo con palabras cuando me sale algún necio algún inecto algún obtuso algún ignorante algún ignorante por 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 ¿cómo te digo? por decisión este tipo negro negro es asqueroso bro ay Dios mío negro ese como salió ahí por poco me choca ahí entonces siento mucho disculpen por la palabra rota que he dicho pero por poco me choca el tipo ese drogado seguro voy por un barrio malo y si me gustaría todo eso y me gustaría de verdad no es un sueño no es una esperanza pero me gustaría de verdad ver a nuestro pueblo libre que parece que cada vez se hace más difícil por las traiciones los complots tú sabes por todas esas cosas y nada gracias por estar ahí patria libertad y vida es decir un pueblo necesita tener su patria necesita luego tener libertad para luego tener vida esa es mi opinión ese es mi concepto sobre eso eso es lo que yo pienso sobre eso mis saludos a Lucinda Silveiro al Guay Músico a los patriotas de Camagüey a los patriotas de Cigo de Ávila a los patriotas de Granma de Santiago del Guín a todos esos patriotas que yo conozco que salieron a las calles a dar sus vidas algunos están desaparecidos otros tienen que estar en sitios otros están golpeados ustedes saben que los apoyos de lo más profundo de mi ser pueden contar conmigo lo saben me hubiese gustado me hubiese gustado de verdad y no por envidia sino por la manera en que funcionamos los cubanos me hubiese gustado ahora haber estado con este pensamiento que tengo pero en la posición de algunos de los influencers estos con miles de seguidores a ver si de esa forma hubiese podido llegar a los corazones y a la mente a los cubanos y no convencerlos pero poder unirlos ok poder unirlos para así haber hecho algo de verdad por nuestro pueblo y nuestra patria que no sea todo bla 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 el pueblo no necesita eso el pueblo necesita apoyo real el pueblo necesita apoyo el pueblo necesita que estemos ahí con ellos recuerden que está más cerca de Miami La Habana o Washington se les quiere que tengan feliz jueves patria libertad y vida todos unidos con nuestra Cuba libre se les quiere buenas noches